Y como están mis queridísimos suscriptores, espero que estén muy bien, el día de hoy le vamos a hacer una broma a mi amiga Y como ya saben, sí, le vamos a hacer una broma a mi amiga, diciéndole que la amo Que haría todo lo posible por ella Que haría... Nada, mentira, usaremos letras de canciones, sí, para poder hacerle la broma Oui Y ustedes como sabrán, y vamos a hacer las mejores bromas con los mejores temas Sí Y es el... Reggaetón Ok, está conectada la Agustina, así que le vamos a decir Hola, Agustina Con macho de bol... Uy, ya le llegó Le llegó, le llegó Digo, le llegó Y me dijo, hola Alex Zenando y tú Así que bueno, ya directamente vamos a empezar con la broma No voy a responder tu pregunta Agustina No te voy a decir que estoy haciendo yo Porque no vas a sospechar y vas a saber que te estoy haciendo una broma Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Ja ja ja, por hoy no, estoy bien sola No creo que estés bien sola Agustina, te falta un compañero Sé que hubo otro que no supo valorar Ja ja, y me dice, ¿estás bien Alex? Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti No, 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 no estoy borracho Estoy borracho de amor No, mentira Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Ok, me voy Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Ya basta Alex, somos amigos Sé que pensarás que esto me está doliendo Chao Alex, simplemente me gusta tu amistad No, no te vaya Agustina No, no Muchísimos suscriptores, espero que les haya gustado el video Ya sabes que si te gustó me puedes agarrar un pulgar arriba Y suscribirte al canal y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un video Chao Chao